En estas paredes se puede disfrutar del oficio de mirar. Es la exposición con la que la Junta de Castilla y León y la Fundación Antonio Pereira rinden homenaje al novelista leonés, premio Castilla y León de las Letras en 1999. Fotografías de Robés ilustran textos del autor versiano en este recorrido por los lugares referenciados en la obra de Antonio Pereira. El fotógrafo ha visitado y estudiado los sitios más representativos de sus novelas y los más emblemáticos de su vida. El resultado es este paseo visual entre textos de Antonio Pereira. Una exposición que forma parte del programa Los Mejores de los Nuestros, que acerca al público la vida y obra de figuras reconocidas por las distintas modalidades de los premios Castilla y León.